No sé lo que estás pensando, no quiero ni saber Pero hoy nos encontramos tan distantes No entiendo qué está pasando y no quiero entender No sabes, lo que nos queda es disfrútalo Quiero pensar que no todo sigue igual Que a pesar de nuestras diferencias nos podemos ayudar Que una mirada y una sonrisa nos puede conectar en lo profundo de mi alma Oh, sin pensar Oh, sin pensar Oh, sin pensar Oh, sin pensar Y hoy te veo triste por mi partida ¿Quién necesita evadir mi compañía? Y ahora no es extraño, termino este engaño Todo vuelve a ser inexplicablemente raro No sé lo que estás pensando, no quiero ni saber Pero hoy nos encontramos tan distantes No entiendo qué está pasando y no quiero entender Vos sabés lo que nos queda es disfrútalo De repente veo en la gente desesperación matando la canción Sabes que no respira, sabes que se termina Que va derritiendo tus sentidos y los ilumina Cuando no queda razón, alma y al corazón Deja que hable tus sentidos, que vuelve tu mente y haga la conexión Nunca renunciar puede liberar La manera en que buscamos expresarnos para poder soñar Oh, sin pensar Tan distantes Oh, sin pensar Oh, sin pensar Tan, tan distantes Oh, sin pensar Oh, sin pensar Tan distantes Tan distantes Oh, sin pensar